Te doy la bienvenida al Atomic Wrangler. ¿Qué te pongo? Tengo algún trabajillo pendiente. Antes de que empezáramos a usar chapas, permitíamos a los clientes tener cuentas. Ni qué decir tiene que algunos se fueron sin pagar sus deudas. Tenemos que recuperarlas. Recibirás un porcentaje por el trabajo. Preferiría que no mataras a nadie con cuentas pendientes. Es complicado saldar deudas con un cadáver. Primero sácales las chapas. Lo que hagas después con esos morosos me da bastante igual. Si cobras todas sus deudas, te llevarás una parte de cada una de ellas. El 25% me parece justo. Conseguirás 150 chapas más si las cobras todas. De acuerdo, que sea un 50-50, pero será mejor que traigas todas las chapas. Si descubrimos que nos estás traicionando. El próximo caza recompensas irá a por ti. Genial. Tenemos que dar caza a tres. Todo un diverso plantel. Sus nombres son Greggs, Santiago y la señora Jane. Greggs está un poco chiflado, pero es inofensivo. Sobre todo, no digas nada sobre su ojo vago. Debe 138 chapas y creo que aún debe de andar por Freeside. Lady Jane se considera una experta en apuestas, pero no es más que otra buscadora infame de la RNC. No sabría decirte dónde está. Creo que antes pasaba mercancía a los seguidores del apocalipsis, pero quizá otros locales sepan algo más. Me debe 250 chapas. Santiago es un hijo de puta sibilino, pero se comporta como un cobarde cuando pelea. Me debe 212 chapas y también debe de estar en Freeside. Greggs está un poco... Ne... Hola. Mucho gusto. En ese caso supongo que has venido a recaudar. Lo siento, pero no tengo chapas suficientes para pagar la deuda. Si alguien recuperase mi caravana de la cueva, le pagaría al contado, pero ¿quién iba a estar tan loco? Me faltan unas 90 chapas, pero tengo algunos paquetes de cigarrillos y módulos sensores que podrían cubrir mi deuda. Y ahora tendré que volver a California a empezar de nuevo. No tengo absolutamente nada. ¡Cuidado! ¿Qué tal estás hoy? Santiago está estupendo. Santiago no debe nada a nadie. Santiago es un VIP en Freeside. Sí, claro, Santiago es alguien muy importante. Hasta me hacen descuento en Mick and Ralphs. Tal vez podrías usar el descuento de Santiago. Por 50 chapas Santiago te dirá cuál es la super palabra clave para que Mick te haga un descuento. Con 25 chapas bastará. Di que Mick Santiago te envió y que la palabra clave es extravaganza. Él te dará todo. Ya se lo ha dicho Santiago, señor. Santiago no tiene deudas pendientes. No sabía que estaba lo bastante enfadada como para hacer que me mataran. Aquí tienes las chapas que te debo. Cada cierto tiempo recurro al numerito de Santiago para no pagar por los servicios. Pero no sabía que podrían matarme por eso. Hasta luego. ¡Eh, tío! ¿Puedes prestarme unas chapas? ¡Vaya, sí! ¿Te han mandado los Garrett a por mí? Mira, tengo las chapas aquí mismo. No me vayas a hacer daño. Vale, vale, toma. Es todo lo que tengo sin contar esta ropa. Siento mucho lo ocurrido. Toma, llévatelo todo. Pero no me mates, tío. Un varón del agua jorobado de mierda me hizo esto. Nadie habla mal de mi ojo. No se me ocurriría. Gracias por no matarme. Hola. Hola otra vez. ¿Qué va a ser? Tú sabrás cómo te las apañas con esos restos de desechos humanos, pero encárgate de todo. Te necesitamos para dar caza a otra persona. Ese hijo de perra de McCaffrey robó una tonelada de fichas y huyó a Vegas. Supongo que le cabreó que te encargáramos a ti el trabajo que él hacía. Nadie roba a los gemelos Garrett. Mata a ese bastardo y trae todo lo que puedas recuperar. Te pagaremos muy bien. Ve a ver al rey. Seguro que él sabrá cómo ayudarte a entrar. Tendrás que demostrarle que merece su tiempo, pero no te arrepentirás. Perfecto. Pásate por aquí cuando esté muerto y te recompensaremos generosamente. Deberás traer su sombrero como prueba. ¿Así que los Garrett te han enviado para seguirme? ¿Estás de broma? Preferiría no gastar munición. Pero si insistes, desenfunda. Tengo tres. Tengo tres. Hola. Hola otra vez. ¿Qué va a ser? Bien. ¿Dónde está el sombrero? Genial. Nadie sale indemne de un enfrentamiento con los gemelos Garrett. A ver si busco un sitio en la pared para colgar esto. Y tu recompensa. Aquí tienes las 150 chapas. Tengo entendido que McCaffery llevaba más objetos de valor. Además, te ofrecemos una habitación. Puedes quedarte con la de la esquina. Paga la casa. Era la de McCaffery. Ahora que está muerto, la puedes usar tú. Gracias por ayudarnos. Gracias.